Música Ya llegó el pan, ya llegó el pan ¡Ya llegó el pan! ¡Ya llegó el pan! ¡Ya llegó el pan! ¡Ya llegó el pan! ¡Vota por Marte para gobernador! ¡Ya llegó el pan! ¡Ya llegó el pan! ¡Bravo! 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 ¡Vamos a seguir trabajando! ¡Vamos a seguir luchando! ¡Vamos a seguir conquistando un aeropuerto mejor! ¡Muy buenas tardes y vamos a ganar! ¡Gracias!